Mi nombre es Emilio Miguel Mitre, soy arquitecto desde hace muchos años trabajando en el mundo de la edificación sostenible y hace unos 15 años fui cofundador de la organización GBC España, Green Building Council España, que pertenece a la red mundial WorldGVC, que es una red de acción global para cambiar las cosas en la evolución hacia la edificación sostenible. En este proyecto GBC España juega un papel de implementación de todo lo que se ha estado haciendo en el proyecto anterior, Smarter Financing for Families, que en castellano sería la financiación más inteligente para las familias, en torno a la hipoteca verde, que es un producto de enorme importancia. Y ahora entramos en esta segunda edición del proyecto Smarter Financing for European Union, donde se trata de llevar adelante toda la experiencia anterior a tres países en concreto, con extrapolación a otros, pero esos tres países en concreto son España, Portugal y Ucrania. Y en el caso de España, GBC España va a ser la organización que lo lleve adelante. España se beneficiaría de este proyecto de manera muy significativa, porque todavía no tenemos productos claros financieros en una línea muy doméstica, como es la hipoteca, la hipoteca verde en este caso. Con nuestro papel de garantizador técnico de que esas viviendas son verdes, podría fluir toda esa financiación que tanta falta hace ahora mismo, pero realmente el mundo financiero necesita que todo eso se agrupe para dar soluciones rápidas y a gran escala. Lo que esperamos conseguir desde GBC España en este proyecto sería un avance significativo en el diálogo entre los actores de la edificación sostenible, que son las familias, por supuesto, que son las que lo reciben, pero también los bancos, las entidades financieras, los promotores de esa edificación y con nosotros mismos como en un papel central. Si ese diálogo se puede facilitar, porque ahora mismo son lenguajes muy distintos y un proyecto por una familia es una cosa muy distinta de un proyecto para un banco o para un promotor. Si todo eso lo podemos aunar, ese habría sido un gran logro. Gracias.